Bueno, vamos acá con un nuevo video a donde estamos viendo todo el personal de las mujeres trabajando. Claro que sí, ¿verdad Susi? Todas somos oficiosas cuando se trata de comer. De comer, no, pues claro, si ya hay hambre. Eyita dijo que quería, vengase. Vengase, vengase, usted dijo que era buena para esto, vengase. Loroquito. Tenemos loroquito por aquí. Por aquí hay quesillo. Por aquí masa. Vamos a ver más por allá. Ahí está Cindy pelando un melón para hacer un fresquito de melón. Y todo, ¿verdad? Ahí ayudando para hacer unas ricas y deliciosas pupusas. Gracias ahí a una linda persona, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Pomboncita? ¿Puede verla? La bomboncita ahí que nos mandó. Gracias, gracias. Porque mira ahora. Ahí que el día nos preguntó ahí en el en vivo que para cuando las pupusas y pues para ahora. Mira aquí estamos ya en acción. Ahí está. Ahí tenemos. Ahora sí que lo vamos a estar mostrando ahí cuando estemos más en acción. Ajá, más en acción. Ahorita es que comienzan los preparativos, ¿verdad? De todo. Así es de que no se pierdan ya que vamos con las pupusas. Bueno, pues entonces nos venimos el día de hoy con las pupusitas salvadoreñas, señores. Aquí pues siempre, primeramente Dios, darle gracias a él, ¿verdad? por el día que nos permite estar aquí con vuestros amigos Salvador Unido aquí pues presente hoy en la pupusada. Tenemos a nuestra amiga Sandrita que se le está quemando la blusa. Ay, Dios. Esa, otra, ¿verdad? Esa, esa, esa. ¿No es? Ay, chula. Esa, otra, ¿verdad? Esa, se quemó. No, están buenas. Ah, no, me están quedando excelentísimas. Así que pues, ahora gracias a nuestro buen amigo, ¿verdad, Daisy? Este es un gentil patrocinio de nuestro buen amigo. Una amiga. 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 ¿Cómo? La bombonita. Jaden, ay, besitos para Jaden la bombonita y saluditos para usted. No, pensé que era como amigo, amigo y amiga. Bueno, amigos todos somos, ¿sí o no? ¿verdad? Entonces, ahí pues, saluditos ahí para Jaden nomás agradecerla ahí pues, pues, que este, este, ella fue la que dijo que quería que hiciera pupusas, ¿verdad? Y nosotros como buenas que somos. O sea, ella dijo que las compráramos y nosotros mejor pensamos hacerlas. Bueno, que es lo mejor, ¿verdad? Ahí tenemos, puede venir aquí a ver lo que tenemos preparado ahí que diga Susy de qué son las pupusas que estamos viviendo. No creo que... Estamos haciendo aquí de loroco con queso porque aquí, el quesillo, miren, aquí le echamos el loroco, ¿ya? Es el quesillo. El loroco, ajá. Quesillo con loroco y estamos haciendo aquí de loroco con queso. Ay, miren lo que hice. Se equivocó, ¿verdad? Y esa otra que está ahí... Y esa frijoles. Es otro platito que está ahí. Esta, son porque a mí me encantan las de mora, ustedes, ¿saben? A mí también. Entonces, esta es mora. Esta es mora ya preparada. ¿Con qué? Y con quesillo y lleva loroco también. ¿Y esas son particulares aparte o qué? Es que porque esa casi que a algunos no les gusta. Bueno, a mí, sí. Porque algunos dicen que muy amadas y las amargas y todo eso. Son amarguitas, sí. De las que salgan, de las que salgan me invitan a dos, aunque sea. Ok. Que será lo más que me... Es que a mí eso también me encanta. No, sí, de mora son buenísimas. Sí, rica. Entonces, tenemos ahí quesillo, frijolito con queso y loroco. Loroco. El loroco ya va con queso. Pues ya va revuelto ahí, queda mejor en todo lo que se derrita el queso o queda, pero calidad. Vieran, esto va a quedar rico y va a empezar a hueler así bien rico porque el loroco, eso es lo que tiene. El loroco sí huele rico. Es escandaloso. Es bien escandaloso, sí. Así es. Entonces aquí la mera reza de las pupusas es la Mercedes ahorita por de pronto. Ah, sí, hombre. La más buena para echar pupusas. La más buena para echar pupusas porque me abunda el torteado. No, usted... No, ya dije que no puede echar pupusas. Una vez así dijo de verdad pero yo no lo le dije solo para ver qué decían a nosotros. No, no. Porque mire que bien puede la señora. Sí. Aquí la hipóta, miren ustedes. Aquí en Mercedes ahí cuando ya esté casada ustedes le van a pedir que hagan unas cuantas pupusas. Pues yo le voy a las pupusas. Va, vaya Isabela, y ya hace pupusas entonces. Por ahí está la señora que también puede. La señora ya está bien señora, ¿verdad? Y miren. Miren esta hipota, pues bien bonita la hipota y no puede dejar pupusas. A mí me da triste, ¿verdad? Pero bien. Así puede, ¿verdad? Bien. Puede, pues. Sí. Quiero ver. Ahora usted está volteando. No, volteame a ver a mí. Vaya, así, así. No, sí puede. No, si le da risa porque no puede. Porque pone serio. De verdad. Está buena, pues. ¿Qué te la acabo? Da la vuelta. Ahí, 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 ahí. No sé, aquí todas las hipotas del Salvador Unido. ¿Cómo que no van a poder? Por eso el Salvador aquí, pues. Estas son las riquísimas pupusas. Venga para acá, pues. Preséntese. Estas son las pupusas. Es el platillo típico del Salvador aquí. ¿Verdad, Susi? Claro que sí. Hay bastante gente. Fíjense que yo tengo un amigo que me escribe. Me dice él, me dice él que a él no le gustan las pupusas. Me dijo él. Y yo le digo, ¿por qué él es de Guatemala? Le digo, ¿por qué no le gusta? Porque dice que un día dijo que las probó que una tía de él hizo las probó y a él no le gustaron. Pero lo que pasa es que son de allá pero las pupusas de El Salvador. Ay, Dios. No le dije. Es que depende de cómo las preparen. Le dije. Porque yo le aseguro que si te pruebas las de aquí las que son realmente originales de aquí le va a gustar. Pero me dijo fíjense que a mí no me gustó porque le echaron no me recuerdo qué monte fue que me mencionó que le echaron y le digo yo nosotros aquí no le ponemos ningún monte si solo le ponemos nomás de montes pero moras le dije yo le ponemos loroco y aquí el otro que después de hacer pupusas no sé papelillo ese chicle le dije yo yo no sé si me dijo que le había puesto orégano no sé que le habían puesto las pupusas y le digo yo pero si esto no lleva bien algunas pero las guataleras que le dicen no pero a mí o sea las que hacemos aquí yo le aseguro que le encantaría si como que no si miren este gran este comalote lleno de pupusas si esto ya va a estar que chuparse los dedos miren como se derrita el casito Dios más nuestra bellísima y chula de participante la que está dando la vuelta con más ganas ¿verdad usted? si con más ganas creo que se la moría si con más ganas la vamos a comer porque pues si verdad vamos a poner algo para que la vaya depositando porque yo sé que media vez le de entre toda esta manada ¿verdad? ah va a ser ya cuando las estemos degustando así de que vea el video completo esperando que les guste si ahorita vamos a pues este alguien si algún día quiere venir pues les hacemos las patitas rápidas y el platillo típico de guatemala ¿cuál es usted? pues eso no sé yo qué no sé la verdad que no diga la yuca la yuca también es de El Salvador ¿verdad? sí la yuca frita porque de México son los tacos creo que sí sí de México sí díganos a ver qué es ajá de guatemala quizá los tamales no no sé cuál será no allá en guatemala no hay tamales sino que solo chuchitos no como no si hay tamales hay tamales así que señores desde cualquier lugar desde cualquier país que ustedes se reportan ahí pues en este video que estamos haciendo aquí díganos ustedes cuál es el platillo típico de sus países ahí ahí un comentario mándennos pues ahí porque sabemos que de México como que son los tacos para El Salvador especialmente son las pupusas y queremos saber de su país de donde nos miran qué es la especialidad ajá lo más especial ahí verdad entonces ahí les vamos a estar mostrando ya después cómo van quedando esos rimeros de pupusa no se lo pierdan sí porque van a ser bastante bueno seguimos por acá con las pupusas ya estamos casi por terminar ya casi ya casi finalizamos hemos echado una gran sudada bueno para terminar más ligeros se han hecho los dos grupos de las que estamos ahí elaborando las pupusas pues si las mujeres ¿verdad? como si calan los hombres para que enchequen ellos solo solo miran y comen porque solo miran no se hagan así es una injusticia es una injusticia lo que me están haciendo porque está suda hay que sudar y ahora cuando se las come ¿por qué? ¿cuándo va a sudar? ella me gusta sudar más sí yo creo que va a sudar más porque estar al lado de él comando es súper pesado es súper pesado es súper pesado es súper pesado y a esta mujer es bien se le gusta así botar mucho quema grasa botar mucha agua quema grasa no más tenemos ahí está el rinero de adejas y las que tenemos y las del comado y las del comado se ven riquísimos están quedando muy buenas fíjense se los garantizamos de crecida por vida vamos a ir a ver vamos a ver ahí cuántas han echado el otro grupo bueno aquí vamos ya con el otro grupo ¿verdad? híjole qué pegazón qué pasó yo pensé que ya habían terminado no hombre terminamos la masa pero ya si deje llena cara de hambre ¿quién tiene cara de hambre? ahí está si se lo hubieran echado hombre ¿el qué? el palo ¿el palo? ¿el palo? el palo si es que le hace falta si es que le hace falta ¿el palo? yo creo que lo meto para él no a mí me gusta mucho mmm rico si me parecen guataleras por ahí quiero ver las que les han salido ustedes ahí aquí están vamos a ver miren todas las que han echado por ahí a estas gentes allí agreguelas sí claro que sí así de que estamos terminando de echar las pupusitas eso sí dáselo así así qué pupusiada lo que nos vamos a echar ya bien más con dulce la demora aquí amor ahí hay demora con queso qué sé yo ¿verdad? quesillo frijol y de todo así de que bueno vamos a ver ahí cómo es de que salud cómo es de que allí este van a terminar y luego vamos a comer todo el grupito así de que seguimos bueno pues ya estuvieron ahí todas las pupusitas ¿quién yo? no de mi culpa ahí este ya estamos en la mesita ¿verdad? y ya vamos a disgustar de estas pupusas porque han quedado ahí muy ricas agarren sin vergüenza qué feo ay este es mi plato ay gracias aquí el demora quien quiera demora ay yo voy a querer uno si me la regalan claro que sí ahí están vamos a ver cómo han quedado esas pupusas ajá creo que fue la primera ¿verdad? sí sí yo creo que mía ajá vamos a ver ahí cómo han quedado ese queso ¿qué tiene pues? ¿eh? bien redondita ah sí están buenas se ven buenas se ven buenas ajá así que damos gracias ahí a la linda persona que Carlos y usted como que me da desamparado agarre agarre niño agarre porque aquí el que no corre vuela después no se responden por objetos olvidados ¿no siente qué bueno las pupusas nosotros las comemos así con la mano nada que con tenedor ni cuchara ni cuchillo ni nada así te quiero aquí no yo ahí no me la va a echar el refresco aquí tiene puesto tenemos fresquito de melón 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 aquí se le pase tal vez cámbale yo quiero una pero de de chicharrón después de chicharrón es coja es coja de jalapeño de usted pide gusto ojaya ay ay así es que despedimos este video verdad y agradeciéndole bueno que abonemos de corazón a la bella persona gracias aida todo verdad de parte de todos gracias bendiciones bendiciones muy linda